Padre Eterno Queremos dar las gracias por la presencia dentro de la Iglesia, la Orden y la Parroquia de Manuel que en este día cumple seis años como sacerdote ofreciendo el Cuerpo de Cristo y Cristo vivo de Sagrada Colestía Manuel, en el nombre del Fray Menores Capuchinos de la Custodia yo quiero ponerte totalmente en la mano de María Santísima para que ella siga ayudando a ti en tu carrera en tu profesión, en tu vocación como párroco pero sobre todo como Fray de Capuchino Gracias Señor Jesús por la presencia de nuestro hermano Fray Manuel entre nosotros para que ella sea siempre una luz brillando en las tinieblas Yo te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Yo te bendigo Manuel Compartamos las bendiciones Síguenos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter o también dale like a Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para recibir el próximo video Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau